Ante la problemática que se vive en el municipio de Álvaro Obregón, en lo que respecta a perros y gatos en situación de calle, la Asociación en Acción Nebular de Desarrollo Institucional Amplio realizará para este próximo 25 de abril la rifa perrona, en donde todo lo recaudado será destinado a jornadas de esterilización a animales, incluso de hogar, así como a la organización de dos talleres de concientización y uno más de inglés, así lo señaló el dirigente de la asociación, Adolfo Mañales. Ahorita pues sí, sí es urgente montar este teatro, ya hemos avanzado en las comunidades donde son rojo, que es la mina, es mucho maltrato animal, quincimeo, cabecera municipal, tenencia a la purísima, troje, somos los que más, y el calvario son los que más tenemos índices en maltrato animal. Entonces la rifa va a ser el día 25 de abril en la plaza Miguel Hidalgo, ahí pues nos van a estar apoyando algunos comerciantes de vender comida, caldo de mojarra, mojarra frita, rana también, para recaudar lo más que se pueda de recursos, y pues invitamos a la iniciativa privada de todo Michoacán, pues a que nos ayude. En ese sentido, el líder de la organización recordó que durante años la problemática de abandono y reproducción de animales ha pasado desapercibida para las autoridades municipales, por lo que se buscará, en conjunto con la iniciativa privada, la creación de un refugio para animales o bien una clínica de atención para erradicar el porcentaje de perros y gatos en situación de abandono. Sin embargo, Adolfo Bañales aclaró que lo imprescindible es la concientización de la sociedad en dicho tema. Hay gente que se queja de que los perritos andan en la calle, que le mordieron ya la bolsa, le mandó a la gente. Pues la culpa no es del perrito, es de los dueños y responsables que van y los abandonan. Entonces, queremos llevar a cabo esos talleres, ya tenemos psicólogos listos, y quisiéramos arrancar, porque urge reducir los índices de violencia y, por supuesto, la idea es lograr una sana convivencia entre la población. En eso consiste la rifa perrona, son más de 30 premios. Ahorita voy a aplazar con don José Mejía del Oasis a ver si por ahí nos da unos pases para también meternos en la rifa. La idea es que la mayoría de gente alcance premios y, pues, invitamos a la gente a que participe, licenciada, este es el objetivo de esta rifa perrona. Con las imágenes de Jesús Tapia, Carla Martínez, Noti 13.